Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡BARBOYS! ¡Me abrió hasta un nuevo vídeo de Slider! Y el día de hoy traemos una skin predeterminada que desde siempre me había encantado, y es que se convierte en el cabezón de Slider a medida que va comiendo este uniojo... ¡Cuidado, cuidado! ¡Me lucro! ¡Me lucro! ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Cómo intenta apurar papá, eh! ¡Es una locura! ¡Vale, bueno! Al final me lo llevo yo. ¡Ojo! ¡Ojo, padre! ¡Ojo, padre, que ya está! ¡Estamos en locura! ¡Madre... ¡Oh, Dios! Bueno, la verdad que la primera partida ha sido bastante locura. Bueno, como siempre recordaros que estos vídeos son por la cantidad de apoyo que tienen, y cuanto más apoyo tengan, más vídeos de Slider tendréis. Pero claro, qué mejor manera de convenceros que que tengáis aquí un corte y que me vuelva un padre el tirón al lío. ¡Esto, escúchame! ¡Esto cuenta como el puto amo! O sea, esto cuenta como el puto amo, y esto sigue contando como el puto... ¡Eh! ¡Me ha traspasado! ¡Ojo, balcón! ¡Me parece súper injusto este juego! ¡Espérate! ¡Espérate que he cambiado de opinión! ¡Espérate que he cambiado de opinión! ¡Espérate que he cambiado! ¡Quitaros! 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 ¡Había más puntos aquí arriba! ¡Hola! ¡Hala! ¡Lucraos! ¡Sois unos lucraos todos! ¿Yo qué más? Bueno, espérate, que sigo, que sigo. Que me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Escúchame, esto no es normal. Esto no puede ser digno de seguir viviéndolo. O sea, ¡madre! ¿Pero qué? ¿Qué soy el que todo el mundo teme? No, no me creo que no gires más que... Se está palmando todo el mundo, madre mía. Ahora ya que os he convencido, que veis el potencial de este vídeo, que os parece así, todo el mundo deja su me gusta para que mañana haya un nuevo vídeo de Slider liando la parda. Ya veréis lo que os traigo. Un día soy el suicidio, otro día soy Robin Hood, otro día soy un troll, hoy soy un puto ojo... Este me tiene miedo. Aunque penséis que no, este tío me tiene miedo. Está huyendo de mí. Eres un... Bueno, yo me llevo estos tres punteles. Y ya no solo tres. Me voy a llevar todo esto, me conformo. Mete, mete cabeza. Mete cabeza, puto. ¡Claro! ¡Claro! Yo trabajo para ti, por supuesto. Yo todas las mañanas digo, a ver dónde está el padre este que me roba todo. Y aquí está, aquí está. Míralo. Es una locura. Es que es una locura. Es que es una locura. ¡Hala! No te lo imaginas, tío. El que parece más manco es el que de repente te mete el cabezazo. Es una locura de juego. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomando un té con la reina Isabel. Puede ser que tenga problemas en algún momento. ¡Oh! Oye el pequeño. Oye el pequeño. Oye el pequeño, mi niño. Oye el pequeño, mi niño. Sí, sí. Yo molesto, yo molesto, yo molesto. El que iba por el otro lado se cagó, huevón. Me conformo. De aquí debería palmar a alguien como el verde. ¿Me da tiempo a llegar? ¿Me da tiempo a llegar? Ojo, giramos. Vale. Algo es algo. ¡Madre! Está palmando todo el mundo, eh. Está palmando todo el mundo. Yo estoy dispuesto a meter aquí cabeza. De buena manera. Bueno. Pues perfecto. ¡Hala! Vaya manera de rapiñar, macho. Estoy bien, ¿no? ¿Quién se acaba de matar y cómo? ¡Ah! Y el cabezazo que se viene. ¡Oh! Toma cabezazo, chaval. Toma cabezazo, chaval, que le acabamos de hacer. Eh. Poco se habla de los cuatro mil y pico puntos que tenemos. Cuidado. Cuidado. Me meto. Me meto. Me meto. Ya está. Ya está. Ya está. Hemos perdido el norte, eh. Hemos perdido el norte, amigos. No sé dónde estoy, ni lo que hago, ni lo que tengo pensado hacer en los próximos siete años. Está palmando todo el mundo. El rojo se mete. El rojo está encerrado. El rojo está encerrado. No lo sabe. Cuidado, negro. Cuidado, negro. Cuidado, negro. Oye. Madre mía de mi vida, tío. O sea, un tío que parece que no va a hacer nada en ningún momento y de repente mete un sprint que te deja todo ciego, tío. Buenísima, bro. Madre mía, cómo lo intenta apurar. Bueno. Buen trabajo. A ver. Este señor me va a arrepiñar absolutamente todo, supongo. Por aquí viene papá. Para lucrarse al máximo. Cuidado la bucada que llevamos ahora mismo. Top 8. Lo hemos conseguido. No me preguntéis cómo. Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. La gente me teme. Uy, más puntitos. Más puntitos. Dame, dame. Mirad el cabezón. ¿Veis cómo le crece a la cabeza desproporcionalmente? Es una locura. Vamos a los séptimos. Buenos padres. Se ponen de acuerdo. Os lo prometo. O sea, la gente en este juego se pone de acuerdo. Luego se matan instantáneo. Pero se ponen de acuerdo en matarme. A ver, necesito otros puntos. No te lo tomes como algo personal. ¿Steph? ¿Steph? Vale. Muy buena. Bien. Nos llevamos todos estos puntos. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí arriba. Uy, qué padre. Uy, qué padre rodeando a otro padre. Estamos en zona céntrica. A mí esto siempre me ha gustado y siempre me gustará. ¡Ay! Acaba de palmar uno verde enorme. Quítate, negro. Vale. Acaba de palmar uno enorme. Otro allá al lado. Sí, sí. Hay que cruzar. Hay que cruzar que es donde está habiendo el conflicto mayor. Vale. Me lucro de todo esto. El negro acaba de palmar. El grande, grande. El grande, grande. A ver. Vale. Otro que palma. Yo me lucro. De algo me tengo que lucrar. Por supuesto. El negro también. Me lucro. Cuidado. Despacio. Dejamos de sprintar. Ahí está la cabeza. Está claro que en algún momento iba a venir. No puedo parar de comer. Es una maldita locura. Ojo al amarillo. Ojo al amarillo. Ojo al amarillo. Vale. Se la ha olido. ¿Pero qué hace? Pero... ¡Ah! Oye, chico. Es que de verdad me está matando gente malísima. Hola. Ojo. What hope. Homie, homie, homie. Homie suelo, ¿eh? Homie suelo. Ya está el rojo. El que trabajo para él todas las mañanas. Yo el almuerzo me lo tomo pensando en la labor que voy a hacer para tu empresa. Crack. Y una polla. Ahora no, ¿eh? No, no, no. Lo siento, pero no. ¡Hola! ¡Madrid! ¡Madre mía! 4.000. Estos son 7.000, ¿no? Yo lo siento, pero la tengo que hacer. Soy el rapiñador ya profesional. Me llevo todo lo morado y me doy la vuelta. Acaba de palmar otro. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. ¡Oh, tío! Luego ahí yo me meto un cabezazo con un pequeño tío y lo mato yo, tío. Y me pilla ese pringao y cabezazo y suelo. ¿Alguien de verdad sabe cómo funciona lo del cabezazo? Creo que no hay nadie que lo sepa. Es como... Suerte, ¿no? ¡Hombre! ¡Mi niña! Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Vale? Madre mía. Es una muy buena lucrada, ¿eh? Venga. Verde. Te pasa por venir a rapiñar. Es increíble lo que estoy viendo. ¡Oh! Lo que acaba de pasar aquí en mis ojos. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Bien, ¿no? Se te ve feliz. Vamos a sprintarnos todo el mapa, tía. Claro. ¿Por qué no? Ah, te has cagao. Te he ganado la batalla. Te la he hecho. Todo el mundo viene a por mí. Absolutamente everyone. Llevamos puntos otra vez. 2.600, pero claro. Hay que jugar un poquito con cuidado. Viendo los reservones que están. El verde ese no lo podrían cerrar. Es que hay tantos por aquí arriba. Madre mía, el que acaba de morir, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía de mi vida, tío. O sea, no puedo hablar. Madre mía. Tranquilo. Volvemos. Nos comemos todo. 6.000. En un momentito. A ver, bajamos. Aquí abajo tiene que haber más jaleo. Bien, me va a rapiñar esto. Lo mato. Y me lucro, eh. Me he lucrado. Me he lucrado un poquillo. Bueno, este me acaba de dar muchísima pena. Me acaba de dar muchísima pena. Porque se ha volado un padre y le han rapiñado todo. Pero vamos, cuando a mí me lo hacen, yo creo que nadie dice ¡Ay, qué pena me acaba de dar! Apaga. Me meto. Increíble. Muy buena. Y acaba de palmar otro. O sea... 9.000. Tranquilízate, Alberto. Otro top conforme, ¿no? Rusia. ¡Uf! Sucapliat. Sucapliatina. ¡Uy! Sucapliat rusdí. ¡Ay, ay, ay! Me conformo. ¿10.000? Sí, los tenemos. Hola. Uf, ¿y esto? Lo que acaban de ver mis ojos. Es enorme. Es enorme. Y tanto. Yo voy a seguir sprintando. El negro ni se ha enterado. Oh, sí. Está girando para la derecha. Ay, qué pringao. ¡Soy enorme! ¡11.000! Estamos los séptimos. Poco se habla. Al rosa. Al rosa. Estoy muerto. Yo ya lo digo con tiempo. ¡Uf! Cuidado. ¿Vale? ¿Conforme? No. Ahora sí. Me conformo. Ojo Polo. Ojo Polo. ¡Soy enorme! Soy grandísimo. Polo no puede contra mí. A ver, el amarillo. Y el rosa. Alguno de estos debería poder encerrar, tío. El amarillo sigue sprintando. El amarillo va a palmar en una de esas. Y nosotros detrás. Porque obviamente vamos a intentar rapiñar. A ver, ¿qué es lo que me puedo encontrar? Seguramente algún cabezazo. Bastísimo. Me la hace. ¡Uf! Si me deja el onciero. Vale. Acaba de ver. ¡Me la hace! ¡Me la hace! ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es! El amarillo al final. El que pensábamos que iba a palmar todo el maldito rato. Ahí ha estado para reventarnos. Como rutinar en el canal, como siempre digo. Aquí hay que despedir reventando a un padre de los buenos. Así que yo ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Dejar vuestros me gusta. Y ahora sí que sí. Tres, dos, uno. ¡Oh! Cuéntalo. ¿Ha contado? Pero por si acaso os habéis quedado con ganas de más. ¡Mira qué cabeza! ¡Es precioso! ¡Este juego es magnífico! No estoy parando, no estoy parando. No sé lo que pasa, ¿eh? No sé lo que pasa. No sé lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal!